Decíamos que en los libros escolares hay veces que se utiliza la categoría de clases sociales pero no se la explica. Y bueno, es mejor que nada. Pero lo que está detrás de esta falta de explicaciones es la suposición que muchas veces tenemos los profes de que todos hemos escuchado alguna vez las expresiones de clase baja, clase media o clase alta. Esta distinción está bien y tiene cierta utilidad para comprender la realidad social. Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Y así, en esta idea de las clases sociales como si fueran pisos de un edificio, algo falla. Al ser útil para explicar mucho, en el fondo no explica tanto. Como ejemplo, tomemos un dato de la realidad argentina actual. Mientras estamos grabando este episodio, agosto de 2020, un repartidor de gaseosas está cobrando por mes alrededor de 74 mil pesos. Por otra parte, el salario inicial de un metalúrgico está en 24 mil pesos. Es decir, hay 50 lucas de diferencia entre los sueldos de ambos. ¿Eso significa que un repartidor de gaseosas y un metalúrgico pertenecen a dos clases sociales distintas? No. Simplemente que sus sindicatos han tenido resultados distintos a la hora de reclamar y acordar sus salarios. Pero tanto uno como el otro pertenecen a la clase trabajadora. La clase social no es la cantidad de plata que ganaste a fin de mes. Las clases sociales son una fuente de desigualdad que no se reduce a los ingresos económicos de las personas. Podemos decir que a una clase social se la define fundamentalmente por dos aspectos. Uno. Su papel en la economía. Las clases sociales se agrupan fundamentalmente en dos polos. Por un lado, están quienes son dueños de los grandes medios de producción. Fábricas, bancos, transportes. Por el otro, están les trabajadores. Pero ojo, con trabajadores no nos referimos solo a quienes cobran un salario, sino a aquellos que producen la riqueza de una sociedad a través de su trabajo. Es decir, a todos aquellos que trabajan para mantener a las clases altas. Por eso, tanto el repartidor de gaseosas como el metalúrgico, pero también una jubilada, un cartonero o una trabajadora doméstica, son clase trabajadora. ¿Quién es ese hombre de rosa? Ah, es Homero Simpson, señor. Un vasario del sector 18. Dos. Su conciencia histórica y política. Es decir, sus ideologías y formas de ver el mundo. Aquello que se suele llamar su subjetividad o su conciencia de clase. Esto es lo que hace que una misma clase social presente características cambiantes. Por ejemplo, un sector de los empresarios puede apoyar políticas racistas, ya que eso les permite dividir a sus empleados y evitar huelgas, mientras que los empresarios de otro país o de otro rubro, donde escasea la mano de obra, pueden plantear políticas que fomenten la inmigración. Además, la cuestión de la conciencia ayuda a entender fenómenos como el de los CEOs o directores ejecutivos de las empresas multinacionales. Estos personajes son empleados y cobran un sueldo. Sin embargo, toda su práctica cotidiana no tiene absolutamente nada que ver con la clase trabajadora. No solo por sus sueldos exorbitantes y sus lujosas condiciones de vida. También porque su trabajo consiste en organizar la concentración de la riqueza en pocas manos. Una clase social no es un estante del almacén. Es decir, no es un espacio donde acomodar a las personas. En nuestro primer episodio decíamos que la sociedad es un todo que va más allá de la suma de las partes. Con las clases sociales sucede algo similar. Son una categoría que nos sirve para comprender la realidad. Y sirve siempre y cuando tengamos en cuenta, una vez más, que el todo, en este caso la clase, es más que la suma de las partes, es decir, los individuos. Por ejemplo, veamos qué ocurrió el 17 de octubre de 1945 en Argentina. Ese día se produjo una de las movilizaciones obreras más importantes en nuestra historia. Eso no significa que todos los obreros hayan participado ni que la hayan apoyado. Tampoco significa que en ella solo hayan participado obreros. Comprender esa fecha como un hito en las movilizaciones obreras nos sirve para captar el significado profundo de ese hecho histórico. Es decir, a qué sectores movilizó y expresó. Más allá de casos concretos y diferencias entre distintas teorías, es difícil encontrar alguna explicación de hechos o procesos históricos que no otorgue un lugar de importancia a los conflictos entre clases sociales. Por nuestra parte, creemos que estudiar una sociedad a partir de sus clases es fundamental. No solo para entender la realidad, sino para analizar cómo se transforma. Hasta la próxima. No Future intenta hacer un podcast educativo sobre ciencias sociales. Lo armé para mis queridos alumnos y alumnas, pero si no lo sos y lo querés difundir, hacelo. O no lo hagas. Total, es gratis. No tenemos redes sociales, pero podés escribirnos a matias.rey.edu.ar. Nos interesa construir comunidad y nunca olvidar cuáles son los objetivos de la vida, según Úrsula Leguin. La expansión en complejidad e intensidad del campo de la vida inteligente. Curiosidad, aventura, deleite. Chau.